¿Qué onda? Yo soy Alexis, me dicen Rana, soy de Morelia, llevo año y medio bailando, soy de la Team Lifestyle. No me conocen mucho en otros estados, pero pues en Morelia a los Lifestyle acabamos de ganar el Team vs Team. Vamos a ir a representar en Aguascalientes a Morelia, pues la Team ya tenemos nuevos integrantes, ya se está alzando más. Próximamente nos vamos a ver con muchas personas, así que las notas son muy conocidas en el Nacional. Vamos a ir a la ópera en Querétaro, pues espero ver a muchos dancers y más que nada que nos den apoyo porque yo que voy empezando, por decirlo así, luego vemos comentarios de que no la rifas y así, pues siento como que eso no tiene nada que ver. Mejor que den un comentario positivo y si ven que no me la rimo tanto, pues que mejor apoyen acá. No es muy difícil empezar a bailar porque era muy penoso y así, pero desde que empecé a ver el Electrodon, pues ya era otro rollo, porque no solo es enredar las manos y así, sino aprender nuevos bailes, nuevo ritmo y pues está chido. Aquí en Morelia pues he ganado dos concursos consecutivos en la golf y el tercero lo llegué a la final y pues por eso ya quiero empezar a salir a otros estados y que me conozcan y como ya se los había dicho antes, pues llevarme bien con otros dancers y que no sea de que se mamonean y te empiezan a tirar todo el pedo. No, mejor los que saben, que me ayuden, que me den consejos y créanme que van a ser bien recibidos y los que no, pues la neta mejor que no digan nada ni escriban nada porque no tienes sentido. Y pues eso es todo, eso es el rana de los bailes. ¡Gracias!